Pero esto hay que hacer, vean, hay que, Arturo hay que arreglarle, arreglarle, pongan, pongan, ponerle azules, ajá, uno, ¿para qué? Estuve allá, eso, aquí, ¿qué se perteó? ¿Aquí abajo? Oh, eso, desde abajo, los voy a subir más arriba y voy a cortar el pedazo, déjame, es porque aquí cortan la piedrita que hay, y ahorita Arturo brincando, Dios que no puedo brincar, Sí, nada más de practicar cogía como el que lees. Sí, y si no sirva unoが, menos, se preocupó uno, a MINUSE, y lo estoy viendo. Jaj. Mira qué carga. Hello! Después estuvimos bailando, ¿eh? Cállate, usted rompe el Ajetoski. El otro que hizo Pedro, lo hizo más alto, ahí se cayó, y fue a dar vuelta, y es que me quise bajar así, pero como estaba más alto,